Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos, amigos, queridos, todo. Me complace estar en esta hermosa tarde, en este lugar, desde el municipio de San Diego, Departamento Cesar, Colombia, Iglesia Sejes, cuna de avivamiento para las naciones. Esta su servidora, la pastora María Mercedes Benítez Márquez, quien les habla con mucho cariño y con mucho amor. En esta tarde vamos a compartir, a disertar la palabra de Dios, una palabra que cambia, que transforma, una palabra que liberta la mente y el corazón. Y me complace, pues, a todos los que están conectados a través de esta transmisión online. Les bendigo de manera especial a los que ya comenzaron a conectarse desde los Estados Unidos. Les bendigo, les bendigo los que están conectados desde Miami, la Florida. Les bendigo de manera especial en Centroamérica, México. Bendigo, bendigo mis familiares que están allí en México. Les bendigo de manera especial a la familia Peñalosa Márquez. Les bendigo de manera especial que la gracia del Señor esté sobre sus vidas en Ciudad de México. La gloria y la honra sea para el Señor. Bendigo a mis hermanos, amigos que se están conectando desde República Dominicana. El hermano Abraham, le bendigo de manera especial desde allí, desde República Dominicana. Un abrazo fuerte, hermano querido, para su familia. Un abrazo especial para todos. Les bendecimos desde aquí, desde Colombia. Les bendecimos de manera especial a los hermanos que se están conectando aquí en Sudamérica, desde Brasil. El apóstol y pastor Daz, le bendigo de manera especial en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo grande, apóstol. Usted que siempre está allí conectado, le bendigo de manera especial desde Chile, mis hermanos. Juan, te bendigo desde el Perú. Es un placer especial hoy que estemos conectados, hablando de Dios, hablando de las maravillas del Señor. Qué bueno es Dios en esta hermosa tarde. Maravilloso es su amor, su presencia. Bendigo a mis hermanos de Argentina. La gracia del Señor, esté con ellos. Oh, gloria sea su nombre. Un abrazo grande a los hermanos amigos del Uruguay, Paraguay, desde Chile. Les bendecimos desde nuestro país, Colombia. Un abrazo poderoso en Cristo Jesús. Bien, oramos en esta tarde por todos los que están conectados. Bendigo de manera especial nuestra iglesia CEGES, los pastores a nivel nacional, los hermanos, amigos que se están conectando, que ya están entrando en esta transmisión online, maravillosa transmisión en Cristo Jesús. Les bendigo de manera especial nuestros hermanos de la iglesia CEGES del municipio de San Diego. La gracia de Dios, esté con ellos. La comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrazo fraternal para todos mis paisanos sandieganos. Les bendigo que esta palabra sea una palabra de poder, de unción, de gracia. Una palabra que llene el corazón y la mente de todos ustedes. La gloria y la honra sea para el Señor en todo nuestro país, todas las regiones de nuestro país. La región andina, la región de la Orinoquía, Amazonía, la región atlántica, la región del Pacífico. Bendigo a mis hermanos del Chocó, bendigo a mis hermanos de Barranquilla, de Bogotá, los que están en Cincelejo. Un saludo especial en la iglesia cuadrangular del pastor Luis González, que siempre está allí en sintonía con toda su familia, la casa Obededón. Mis hermanos, saludos fraternales de Chinú, Córdoba. Les bendigo en el nombre del Señor, los hermanos de Sabón. Un abrazo grande para todos aquellos que se están conectando en este momento. Bien, mis queridos hermanos, amigos, vamos a leer la palabra de Dios. En esta hermosa tarde, y lo hacemos en el libro de Salmos, capítulo 39, en el verso 6, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Bien, vamos a hablar un maravilloso tema en esta tarde. Vamos a hablar acerca del afán y de la ansiedad. Hoy, cuando este mundo está tan difícil, las circunstancias que nos rodean, nos arrojan caos, nos arrojan pérdida. Las circunstancias que nos rodean todos los días, las noticias que escuchamos son muertes, accidentes, angustias, tribulaciones, afanes, ir y venir, ansiedades de la vida, situaciones difíciles, situaciones complicadas. La gente, muchos, tendemos al afán y la ansiedad. Y quise traer este tema en esta tarde, porque el Señor dice en su palabra que por nada estemos afanosos, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Y echemos en Jehová el Señor toda nuestra carga y toda ansiedad para que Él bendiga y levante nuestras vidas y nos haga descansar. Para hablar de ansiedad y para hablar de afán, son dos términos que van unidos, estrechamente relacionados. El afán es cuando tú anhelas persistentemente algo. La ansiedad es más intenso. La ansiedad es un estado clínico ya agónico de angustia. Inclusive caes en el desequilibrio y caes en un estado clínico de angustia y de obsesión por conseguir algo. De hecho, cuando se compagina el afán y la ansiedad, resulta algo bien negativo para la gente que padece el afán y la ansiedad, pues no han aprendido a descansar en Dios. Sabemos que es en el único que podemos descansar, es en el único que podemos confiar. En medio de la angustia, en medio de la ansiedad, el Señor dice, no te preocupes, confía porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y también dice el Señor en su palabra que lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. Señoras y señores, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que conoce nuestros afanes, un Dios que conoce nuestra ansiedad, un Dios que sabe tu necesidad, un Dios que sabe mi necesidad. Por tanto, el Señor a ti y a mí no nos dará carga tan pesada que no podamos soportar. Así que no te preocupes cuando vengan las situaciones adversas y difíciles a tu vida. ¿Sabes por qué? Ya Dios las conoce de antemano. Y algún motivo, Él tendrá para que esas situaciones adversas y difíciles vengan a tu vida. Lo único que tenemos que hacer es siempre estar plantados en Dios, siempre estar cimentados en su palabra, siempre creerle a Él y a todas sus promesas, pues Él nunca nos dejará en vergüenza. Así como lo escuchan, así es y así será siempre, porque un Dios es un Dios amoroso, un Dios que ama a sus hijos, que jamás los dejará tirado en el piso. Tú que me estás escuchando en esta mañana, en esta tarde, pastor, pastora, padre de familia que me estás escuchando, empresario que me estás escuchando, madre de familia que me estás escuchando en esta tarde. Escucha lo que dice el Señor, Él no te va a dejar tirado, ni te va a dejar tirada. Él te levantará, Él te restaurará. Escucha bien, joven, escucha bien. Él restaura tu vida y te llena de favores y de misericordia. Así que echemos a un lado el afán y la ansiedad y empecemos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el único que puede sustentarnos, es el único que puede levantarnos, es el único que puede socorrernos. Cuando los demás no han podido, tenemos a alguien que Él puede con todo, porque la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo, porque es Él quien nos fortalece. Es más, podemos profundizar un poco más en esta tarde. Siempre yo cito lo que dijo el profeta Bacú. Él lo dijo, aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, aunque parte del olivo el producto y los labrados no den su mantenimiento, con todo el Señor nos levantará, nos recogerá y hará nuestros pies como de siervas y en las alturas nos hace andar. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios que te ha hecho el llamado. Ese es el Dios que en esta tarde estamos predicando. Un Dios que tiene todo poder. Bien, cuando hablamos de afán y ansiedad, estudia un poco acerca de Sigmund Freud. Sigmund Freud es un psicoanalista. Él dice que la ansiedad es un sistema, un estado tóxico que empieza a destruir todas tus neuronas, empieza a destruir tus nervios, empieza a destruir tu cerebro y empieza un estado clínico y comienzas a dañarte y a destruirte internamente porque la ansiedad destruye tus neuronas, destruye tu psiquis. Así que en esta tarde yo te invito, querido hermano, amigo que me estás escuchando, a tener paz y tranquilidad en medio de la tormenta. ¿Por qué estoy predicando esto en esta tarde? Porque en todos estos días me han llegado algunas personas, se me han acercado, aún me están llamando por teléfono, me han escrito a través del chat, del whatsapp, pastora, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero para cancelar el arriendo. Otros dicen, pastora, ¿qué voy a hacer? No tengo para cancelar la deuda, el compromiso bancario. Pastora, ¿qué voy a hacer? No tengo como cancelarle la pensión a mi hijo, a mi hija. Pastora, ¿qué voy a hacer? Mi negocio se está quebrando. Otros dicen, pastora, ¿qué voy a hacer? No tengo como cancelarle a mis empleados. Hay que tener paz y tranquilidad en medio de la tormenta. El Señor, mis estimados hermanos, amigo, no nos dará carga tan pesada que no podamos soportar. ¿En quién has creído tú? Hemos creído que es un Dios que tiene poder, que no dejará a sus hijos tirados ni en vergüenza. Dios levanta tu vida y levanta mi vida hoy y nosotros saldremos victoriosos. Porque la Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, ¿quién en contra tuya? Así que no te preocupes por la situación. Descansa en Dios. Ten paz en medio de la tormenta. Porque nosotros estamos, así como dice la Escritura, Como el siervo brava por las corrientes de agua. Así clama, oh Dios, por ti en la alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Es lo único que tenemos que clamar a nuestro Dios. Tener sed de Dios. Buscarle y Él se encarga de lo demás. Cuando hablamos de afán y ansiedad, inmediatamente viene a mí un pasaje bien importante de la palabra de Dios. Y lo podemos subtitular diciendo de la siguiente manera. Dios no se adelanta ni se atrasa tampoco. Él siempre llegará justo a tiempo. Sí, Señor. Dios no se adelanta ni se atrasa. Él conoce tu situación. Lo que pasa es que a veces el tiempo tuyo no es el mismo tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo específico. El kairos de Dios es diferente. El tiempo de Él es diferente. Mientras nosotros vivimos un cronos, Él vive un kairos diferente, un tiempo distinto. Yo creo verdaderamente que estamos en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios va a levantar a su pueblo. ¿Quién dijo que era un tiempo difícil, que ya no podíamos levantarnos, que ya no podíamos mirar hacia adelante? No, no, no. Yo al contrario creo que estamos viviendo el mejor tiempo. Porque aquí es donde se va a probar verdaderamente el carácter y quién es un verdadero cristiano. Por eso yo creo que Dios a todos nos está midiendo la temperatura a ver cómo estamos delante de su presencia, a ver si estamos plantados verdaderamente en Él, fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Así que yo creo que es un tiempo maravilloso para la búsqueda, para la entrega, un cambio extraordinario que Dios está haciendo. En el mundo entero hay un giro de 360 grados, pero yo creo que mientras allá afuera hay caos, tú debes tener paz en medio de la tormenta. Y cuando tenemos paz en medio de la tormenta, entonces Dios se manifiesta. Jamás veremos a un Dios manifestarse en la angustia ni en la agonía. Dios siempre se va a manifestar en medio de la tranquilidad. Acuérdate de ese maravilloso pasaje en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Dios luego que Adán empezó a ponerle el nombre a todos los animales? Y él vio que él no tenía su compañera, pero Dios entonces lo hizo caer en un sueño profundo. Y cuando despertó de ese sueño profundo, entonces Dios le entregó a su compañera y le mostró a su Eva. Así es Dios, Dios permitirá que tú estés en tranquilidad y en paz para poder recibir la bendición. En agonía, en estrés, en afán, en ansiedad, Dios no va a entregar las dádivas que tiene para ti de esa manera. Hay que tranquilizarse, hay que tener paz y empezar con claridad a entender que tenemos un Dios que jamás dejará a sus hijos en vergüenza. Siempre que hablo de estas cosas, a mi mente traigo a colación ese maravilloso pasaje de la resurrección de Lázaro. Muchos dirán, pero pastora, llegó ya cuando Lázaro había muerto. Pero es que la gente no sabe que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo nuestro. Para muchos, Jesús llegó tarde, pero Dios llegó a tiempo para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza. Muchos te dirán a ti en esta tarde, ¿Dónde está el Dios que predicas? Muchos te dirán en esta tarde, ¿Y tú tanto que oras y ayunas y buscas? ¿Por qué Dios no te resuelve tu situación? Yo veo que estás a punto de ahogarte, veo que estás a punto que te van a hipotecar tu casa, pero Dios va a llegar justo a tiempo. No te preocupes, porque la última palabra sobre tu vida y mi vida la tiene el Señor. No son los abogados que quieren hipotecar tu casa, no, 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 no. Tampoco es el médico que te ha dicho que no hay remedio. Ellos no tienen la última palabra sobre tu vida, no, Señor. La última palabra sobre tu vida y mi vida la tiene el Señor. Así que no creamos lo que diga el hombre, creamos lo que dice el Señor. El Señor dice que hay paz en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Dios dice que en medio de la tribulación y de la angustia, ahí está Él. Dios dice que en medio de la oscuridad, habrá claridad, habrá luz. Dios dice que en medio de la afán y de la ansiedad, habrá paz en medio de tanta tormenta. Así que hay que tener paz y tranquilidad. Dejamos la ansiedad a un lado, porque Dios siempre llegará justo a tiempo. En segundo lugar, por mucho que tú y yo nos afanemos, jamás podremos añadir a nuestra estatura un codo, así como lo oyen. Sí, Señor, por mucho que te afanes en tocar una puerta, si Dios no la abre, no te la abrirá nadie. Si Dios no abre esa hoja de vida y hace lo que tiene que hacer, pues nadie aquí en esta tierra lo podrá hacer. Solamente el Señor, porque cuando Él abre, no hay quien cierre. Y cuando Él cierra, no hay quien abre. Así que no te preocupes, todas las situaciones de tu vida están en las manos de Dios. Él es el Dios de lo imposible. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Hablando acerca del afán y de la ansiedad, también traigo a mi mente, y Dios trae una hermosa palabra, una hermosa alegoría. El Señor nos hace mirar hacia los cielos y nos dice, miren los pajarillos del campo. Ellos no cosechan ni siembran el granero. Más sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que las aves del campo? ¿Acaso no es la vida más que las aves del campo? Y yo les he dado vida. ¿Acaso no valéis más que los pájaros del campo? Y sin embargo, el día que ellos quieren comer arroz, comen arroz, el día que ellos quieren comer fruta, comen fruta, el día que ellos quieren comer frigo, comen frigo. ¿Acaso no valen vosotros más que las aves del campo? Y sin embargo, Dios las alimenta. Entonces, ¿por qué te preocupas por lo que vas a comer? Si el Señor es tu proveedor, Él no te dejará que mueras de hambre ni de angustia, porque Él dará el pan a sus hijos. La Biblia dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero que los que confiamos en el Dios Todopoderoso no tendremos falta de ningún bien. Él es el pan vivo que descendió de los cielos. También, en esta alegoría, dice el Señor en su palabra, y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Mirad los lirios del campo, que ni a un salomón con toda su gloria y su riqueza logró vestirse así como uno de ellos. Y mira esos lirios del campo, vestidos, con ese verdor, con esas flores maravillosas del campo, y Dios les da su vestido. ¿Acaso no valemos más nosotros que los lirios del campo? Señoras y señores, estamos frente a un Dios Todopoderoso, a un Dios que dijo yo te levantaré y te sustentaré. A muchos, el enemigo los tiene corriendo. Déjame decirte que tú no tienes por qué correrle al enemigo. Cuando el enemigo te diga estás en angustia y en derrota, dile no, Señor, porque el Señor me dijo que yo era más que vencedora o yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y se entregó en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo te diga que estás en ruina y en miseria, dile no, Señor, porque el Señor dice en su palabra que la bendición de Él no añade pobreza, sino riqueza y prosperidad y que Él desea que nosotros seamos prosperados en todo. Cuando el enemigo te diga tus hijos están en maldición y tu esposo no se levantará jamás, dile no, Señor, porque la Biblia dice creer en el Señor Jesús y tú y los de tus casas serán salvos y las palabras del Señor también dice yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios de los ejércitos. Una palabra que tiene poder en esta tarde, una palabra que no cambia ni muda, una palabra que promete victoria y bendición y yo siento su presencia, su paz y su gozo en esta tarde. Así que no te preocupes, levántate tú que duermes, esas rodillas se enderezanás, esas rodillas paralizadas y levántate, camina en el nombre del Señor hacia adelante, lo mejor está por venir, las mejores historias de nuestra vida están por escribirse y nos acordaremos de nuestra miseria, dice la Escritura, como de aguas que pasaron traigo a mi mente todo el proceso que vivió Jod. Jod fue un hombre que lo tuvo todo, pero de repente quedó con las manos vacías, quedó sin hijos, quedó sin bienes, sin su familia, todo lo había abandonado, aún la mujer de su juventud le dijo maldice a Dios y muérete, pero sabes Jod dijo yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la derrota me levantará y me restaurará, esas palabras son las que tienen el poder aquí en esta tarde para levantar tu vida, dile ese problema que tienes al frente, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la derrota me levantará, levantará tus hijos, levantará tu casa, levantará tu familia, levantará tu empresa, levantará tus bienes, levantará tu ganado, levantará tu ministerio, no te preocupes, yo sé en esta tarde proclámalos allí donde está que nuestro Redentor vive y aún del polvo de la derrota nos levantará y nos restaurará, tenemos un Dios grande en poder, grande en misericordia, Jehová de los ejércitos, el que pelea la buena batalla de la fe, sabe, en estos días también leí, yo soy muy buena lectora, leí el autor de Crimen y Castigo, Fedor Dostoyevsky, él dijo algo bien interesante acerca de la vida, dijo, no solamente es tener conocimiento de la vida, sino saber para qué tú vives y esa frase quedó sonando en mi cerebro y hoy la traje a colación porque hay que entender qué sentido tiene para qué estamos en esta tierra porque si tu sentido y tus ojos están puestos en otras cosas que no son Dios vas a perder la batalla porque nuestra mirada tiene que estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores en el mundo solamente hay aflicción en el mundo solamente lo que nos está arrojando es problemas dificultades traiciones hambre el mundo nos está arrojando muerte el mundo nos está arrojando pestes calamidades pero nuestra mirada está fija en el Señor y hemos venido a esta tierra con conscientes y con la firmeza de nuestra vida y de nuestro corazón que el que nos llamó es fiel y nos levantará y nos restaurará así que no te preocupes en esta hora en esta tarde yo sé que muchos a muchos le va a llegar esta palabra yo sé que muchos dirán pastora yo estoy en la condición que usted lo ha predicado en esta tarde estoy en afán estoy en ansiedad estoy en angustia pero yo sé que nuestro Redentor vive y el te levantará mujer el te levantará empresario el te levantará madre de familia joven que estás allí mirándome madre de familia que estás allí niño que estás allí aún los niños también sienten la opresión que viene del mundo pero yo les digo en esta tarde levántate y caminemos firme porque lo mejor está por venir servimos al Dios que tiene poder al que no cambia ni muda al que promete victoria y el que promete bendición he predicado en esta tarde acerca del afán y de la ansiedad no más afán no más angustia no más ansiedad nuestra mirada ha de estar puesta en Cristo Jesús oremos conéctese allí todo el que está allí conectado pegado a esta transmisión conéctese y oremos junto Padre yo no sé cuántos miles van a escuchar tal vez millones van a oír este mensaje Dios mío que va a comenzar a circular en las redes yo me gozo Señor por todas las personas y bendigo a todas esas personas que se conectan y son tantas reproducciones Señor que tienen Señor todos estos mensajes que estoy dando a través de esta transmisión que yo digo gloria a ti Señor porque no puedo decir otra cosa sino darte la gloria y la honra porque reconozco que no son mis fuerzas no son mis capacidades no es mi intelecto ni la sabiduría ni el conocimiento sino la gracia de Dios en mí así que bendigo de manera especial a todo el que me está escuchando en esta tarde te bendigo madre de familia niño que me escuchas joven que me estás escuchando empresario que me estás escuchando maestro que me estás escuchando doctor que me estás escuchando cada persona que me escucha en este momento te bendigo en el nombre del Señor Jesús que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes oro en esta hora en este momento por todos los que se encuentran enfermos en las diferentes clínicas Dios mío tal vez desahuciados de los médicos otros luchando por su vida Señor tu palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados y curados Señor levanta nuestro país Colombia que cada enfermo Dios mío sea levantado cada enfermo Señor en esta hora sea sanado bendice a los médicos a las enfermeras de talento humano Señor bendícenos ajúdale bendice Señor de manera especial Señor a nuestros gobernantes nuestro país Señor vive una crisis Dios pero yo bendigo nuestro presidente porque tú me has mandado que tenemos que bendecir Señor nuestro gobernante bendigo su gabinete Dios mío ministerial nos bendigo bendigo a cada líder Dios mío social a todos los que se mueven Dios mío trabajando por el bien de las comunidades nos bendigo bendigo Señor nuestro gobernador del departamento del Cesar Dios mío bendícele Señor en el nombre de Jesús bendigo Dios mío el alcalde del municipio Padre gracias bendigo los pastores Señor que llevan el mensaje de tu palabra Dios mío con esa con esa fe con ese ahínco Dios mío esperando tu respuesta y aquí estamos Señor y no retrocederemos Dios mío porque somos Señor de los que avanzamos y avanzamos para bendición y para vida eterna Señor como diría Señor también Señor aquel célebre Dios mío político ni un paso atrás siempre adelante Dios mío así digo yo también en esta tarde ni un paso atrás siempre adelante marchando Dios marchando hacia la bendición y a la meta que es Cristo Jesús bendigo a toda mi familia los que están en otros países los que están en Colombia los que están Dios mío aquí en el Cesar los bendigo los que me están viendo y los que me van a ver después que la gracia del Señor esté con ellos conviértelo los he entregado en tus manos Señor gloríficate Señor bendigo a los miembros de la iglesia sede del municipio de San Diego Señor guarda mis hermanos bendícelos donde quieras ten líbranos de peligro de todo mal Señor en el nombre de Jesús bendigo los rectores de los diferentes colegios Señor bendigo los que laboran en la gobernación la alcaldía Padre gracias Señor bendigo los niños los padres de familia bendigo Señor a todas las personas de mi bello municipio Señor los que venden Señor por las calles los que venden en la tienda en una carretilla los que van en una carretilla y en una carretilla en una carretilla respira no se preocupe no tenga angustia no tenga fan no tenga ansiedad eche su carga al Señor que Él puede con todo porque Él es poderoso hablo para usted en esta hermosa tarde la voz del Espíritu Santo de Dios usando esta servidora la pastora María Mercedes Mejía que le ama le quiere mucho un abrazo fraternal en Cristo Jesús hasta la próxima oportunidad Dios te bendiga